Sería Jaraquiri. Ahora bien, existe la otra posibilidad de que él haya puesto a Gonzalo y de que utilice toda su estructura para derrotar a Leónel, que sería fulminante para Leónel, lo enterrarían para siempre como líder, y entonces ir a la batalla contra Luisa Binader. Yo pienso que la estrategia va en dos vías. Tiramos a Gonzalo porque Gonzalo es un títere de Danilo. Naturalmente. Si gana, podemos hacerlo ganar y yo sigo en el poder aunque sea tras bastidores. Ahora, si Gonzalo pierde de Leónel y es Leónel el candidato, Leónel sabe que no puede ganar la presidencia en el 20 sin Danilo Medina. ¿Qué le va a decir Danilo? Vámonos a dividir el gobierno mitad a mitad. O un chismá para mí. Esa pudiera ser la posibilidad, pero la fricción está muy profunda. Oye, yo pienso que es lo más inteligente. Eso de que tú dices, que hacer que Leónel pierda las elecciones del 20 en caso de que gane la primaria, eso sería hacerse el araquiri y yo no creo que Danilo es un tipo así. Recuérdate que no habría que hacer mucho porque la tasa de rechazo de Leónel, y la gente lo sabe, está muy alta. Diferente a la de Luisa Binader que no tiene ahora mismo una tasa de rechazo por cuanto no ha sido presidente. Y entonces para Luisa Binader frente a Leónel sería mucho más fácil la derrota que frente a Gonzalo con el gobierno de traza. Pero hay gente que no prende. A Binader le falta prender. Le falta, pero realmente. Eso es lo que uno nota. Recuérdate que Binader está ahora mismo en un proceso tranquilo, mientras él ve que los vecinos del frente se están matando. Él ahí no tiene nada que ver, ni que buscar. Ahora bien, conforme a la estructura que tiene el PLD detrás de Gonzalo Castillo, estamos hablando de más de 20 senadores. De 32, más de 20 senadores, 160 alcaldes, más de 20 miembros del comité político, de un total de 34, más de 70 diputados. Y todos los ministros, todos los ministros están al lado de Gonzalo Castillo. De modo que como que la cosa como que no está bien clara de lo que pudiera pasar el 6 de octubre. Ahora bien, lo que yo creo de manera particular es que si esa estructura del PLD realmente tiene la intención de derrotar a Leonel, lo derrotan en todas las provincias. Esa estructura, porque estamos hablando, lo acabo de mencionar, más de 20 senadores, 160 alcaldes, más de 20 miembros del comité político y más de 70 diputados. Es prácticamente una derrota en toda la provincia del país. Ahora bien, si lo están utilizando como un señuelo para que no se vea una derrota directamente de Danilo frente a Leonel, sino que sea Gonzalo, un hombre que entró los otros días así al ruido de la política, con prácticamente dos meses. Candidato de microondas. Exactamente. Estaríamos hablando de una derrota física. No tendría ningún ningún valor para Leonel como tal, porque es un líder que fue tres veces presidente. Y entonces estaríamos viendo a un gobierno sentado observando la derrota que posiblemente sufre Leonel en las elecciones del 2020. Feito.